hola criadores como están les saluda luis y bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora les cuento de que ahorita que viene a entrar a los pollos aquí hay una gallina que es en miniatura se queda aquí con los criollos por aquí está la está la mamá la la negrita la que está allá me vine a encontrar con la sorpresa de qué murió el ingrito un gallo que yo quería bastante la verdad era muy muy budista por eso le puse grito un gallo transilvano grande tenía alrededor de unos cinco o tres años conmigo está está bien su cuerpo está bien rígido entonces ya lleva varias horas muerto supongo que murió por la tarde yo ahorita que viene son las 10 de la noche ahorita viene a entrar los no sé qué está pasando en este en esta en esta división ya se me murió el gallo gallina recordarán ustedes y ahora se me fue el grito un gallo muy querido por mí se los juro que es un gallo que yo quería bastante y hoy en la mañana no sé qué le pasó porque eso es lo que uno me explicó porque hoy por la mañana estaba bien o sea el gallo no estaba triste el gallo no estaba triste conmigo comió encastó las gallinas cantaba pareciera que hay algún animal no sé si alguna culebra o serpiente o alguna araña no sé pareciera que algo es quien los les pica y por eso ellos mueren este gallo era el que me avisaba este gallo era el que me avisaba este gallo era el que gritaba por cosita y nada cuando veía algo siempre me avisaba que algo estaba pasando porque se ponía a gritar y gritaba y gritaba y gritaba y gritaba entonces eso me alertaba a mí y yo venía a verlo incluso ahorita que estaba entrando a la fénix estaba entrando a la fénix y empecé a gritar el gallo pero yo pensé que era él y no era el otro colorado porque como les digo él siempre gritaba y me duele bastante porque disculpen disculpen que yo empecé a ser mis sentimientos pero sí me duele bastante créanme que de las muertes que más me ha dolido este gallo me golpeó varias veces me golpeó como tres veces antes era muy bravo se me tiró incluso me me lastimó mensar todas sus espuelas en la rodilla me sangró dos veces y aún así y aún así aún así para mí era un gallo que yo quería bastante ya después se volvió tranquilo ya no me volvió a golpear nunca más no sé qué le pasaría y son de las cosas que les digo que ellos se quedaban a su suerte se quedaban a su suerte porque yo me voy y regreso de noche y siempre aunque ustedes no me lo crean yo siempre vengo con el miedo de ver así esto ver a alguien que esté muerto un gallo que esté muerto una gallina siempre vengo con esa de miedo lamentablemente esto sucedió de las muertes que más me duele toca enterrarlo así lo que hizo la vida ahí fue el grito ahora pasaré al otro gallo acá me da un poco de miedo sinceramente yo espero que no vaya a pasar nada pero pasaré al otro gallo acá no entiendo sinceramente no entiendo no entiendo qué pasó así murió la colorada así murió el gallo gallina y ahora él de él quedan dos una gallinita Transilvana la que salió de la dalmat y la señorona tiene una un pollo también transilvano que es hijo del gritón vamos a ver si sale gallo o sale gallina la otra si es una gallinita despide el gritón del canal ya no saldrá más bueno de hecho casi no salían los videos pero ya no saldrá más el gritón después ya cumplió su tarea en este mundo este es el otro la otra cría que dejó el gritón ya desde el siguiente día acá está bien se parece como les decía o les he dicho que es igual a la otra gallina que salió de la peloncita y el gritón es idéntico vamos a ver si es gallo o baile a ver que sucede ya es el siguiente día y la verdad que es bien 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 difícil es bien difícil todo esto a mi si me si me es bien difícil porque uno se acostumbrado a darles de comer a cambiarles el agua eso lo hago todas las mañanas y no verlo pues es bien triste cada animalito tiene su su forma de ser el gritón era alguien que resaltaba de los demás porque hacía demasiada bulla y sin duda hace falta se siente como un silencio en el gallinero debido a eso porque pues ya no está el avisaba cada vez que un gallo se metía se cruzaba de una división a otra siempre avisaba empezaba a gritar ellos sabía que algo estaba pasando cuando los gallos se peleaban de igual forma gritaba cuando una gallina igual se peleaba cuando pasaba algo anormal en el gallinero incluso ateriores veces había una vecina que tenía un pitbull el pitbull se cruzó varias veces se rompía la malla se cruzaba para este lado y él era el que avisaba empezaba a gritar a gritar a gritar a gritar a gritar entonces yo sabía que el perro se había cruzado ya y a veces llegaba a molestar a mis gallinas todo eso todo eso me viene a la mente era único ninguno de los otros gallos es así ninguno de los otros gallos avisa el peligro y para mí es triste no sé qué le pasaría y me imagino su muerte verdad él siendo tan bullista no sé cómo moriría verdad me imagino que moriría asustado gritando porque lo que yo me imagino que él grita es porque se asusta o gritaba mejor dicho porque se asustaba a veces era su comportamiento pero lamentablemente sucedió lo que sucedió vimos así es esto y ya no existe más el grito sin duda va a ser una de las muertes que más me duele y va a ser una de las muertes que más me va a costar asimilar conforme pasen los días las dos gallinas que estaban con él obviamente se quedaron sin gallo voy a pasarle gallo rojo para la otra la otra división y pues cuando crezca el gigante yersi se va a quedar en este gallo rojo es bien curioso saben porque últimamente cada vez que traigo un nuevo integrante siempre muere uno de mis gallinas o gallos pareciera que fuera uno por uno uno va uno viene y otro se va siempre digo que muestro esto para que se den cuenta que no todo es color de rosa el gallo se los juro que el gallo no estaba enfermo el gallo estaba sano comía encastaba yo le acababa de dar comida en la mañana estaba bien yo no lo noté triste porque cada vez que los noto tristes yo los medico estaba bien era un gallo sano casi no se enfermaba no sinceramente no se que paso yo pienso que algún animal o algo les pica no se me pongo a imaginar yo alguna araña o algo algún alacrán a algo les pasa pero bueno así es esto yo sé que los tengo que perder o sea ellos no son eternos y así es el ciclo de la vida los tengo que perder pero creo que es bien difícil asimilar tantas cosas para mí ellos no son animales de consumo o de alimentos son mascotas son mi familia por eso es que me duele les voy a dejar unas fotos del gritón cuando estaba con su mamá que es la tonita cuando recién acaba de nacer y cuando ya estaba grande antes cuando estaba suelto antes no tenía circulado yo andaba suelto con el otro gallo para finalizar el vídeo y